Hay que reconocer que en la ciudad de Guatemala, normalmente, durante las horas hábiles, hay alrededor de un millón y medio de vehículos. La mitad vienen de los municipios vecinos, o sea, la gente se ha ido a vivir fuera, pero viene a trabajar a la ciudad de Guatemala. El problema más grave es que cada uno de esos vehículos, el 80% de ellos, ingresa con una sola persona adentro de cada vehículo. Y entonces, obviamente, la saturación de tráfico en la ciudad de Guatemala es cada vez más intenso. Los pasos a desnivel vienen a ser una medida que algunos consideran un paliativo, pero desde luego así lo es, porque cada vez va a ser más intenso el flujo de vehículos ingresando a la ciudad de Guatemala. La obra que estamos haciendo en la Rotonda de las Flores, Universidad, va a agilizar el tráfico norte-sur, porque es el complemento del que hicimos en la Guardia de Honor. Prácticamente la gente de la zona 18, que va a la zona 9, 10, 13, 14 o 15, toma esta ruta y entonces sí van a verse beneficiados. Gracias. Gracias.